La Iguana.tv. Diez años de verdad. Recuerden ustedes que el presidente Vladimir Putin ofreció gas a Alemania a través del Nord Stream 2, que antes de los sucesos del lunes se encontraba listo para iniciar operaciones y solo esperaba por la autorización de Berlín. De hecho, en comentarios formulados desde el Foro Económico Oriental, Putin aseveró que la puesta en marcha del gasoducto podía terminar con la crisis energética europea y subrayó que si Bruselas así lo decidiera, podía entrar en funcionamiento al día siguiente. Entonces, el mandatario no dejó de mencionar que el principal beneficiado con esta situación es Estados Unidos, que ahora puede vender, como lo dije, poco hace gas licuado a las naciones europeas. Claro está, claro está, e insisto en ello, al triple de su precio. Interesantísimo, llegados a este punto, amigos y amigas, ver la reacción de Putin frente a toda esta catástrofe energética, política, geoestratégica. Adelante, por favor, con Putin. Estamos pagando con lo que nos ayuda a hacer. Estamos pagando lo que nos ayuda a las personas. Lo que no estamos pagando, estamos pagando lo que hacemos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.